si quieres pasar de esto a esto quédate a ver todo el vídeo y bueno amigos como ya vieron en el título y en la miniatura de este vídeo en esta ocasión les voy a estar enseñando cómo hacer fibra de carbono la verdad es un tutorial que pues siento que merece y vale mucho la pena traerlo al canal así que bueno comenzamos con este vídeo y bueno amigos quiero que vean el golf la verdad se ve bien pasado de lanza con su fibrita de carbono y es que la verdad se ve bastante chingón así que bueno amigos antes de seguir con el vídeo los invito a que se suscriban y que sean parte de esta bonita comunidad para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y ustedes sean uno de los primeros de igual amigos los invito a que se suscriban a mi otro canal secundario que está aquí en la descripción el link directo para que vayan y se suscriban y también activen la campanita y vean todos los vídeos que tenemos en ese canal sin más preángulo vamos a darle así que bueno amigos nos vamos a ir al menú una vez estando aquí en el menú nos vamos a ir a garage como pueden notar pues yo en este caso lo voy a reiniciar por completo vale le voy a quitar todo para que ustedes lo vayan haciendo paso a paso realmente esto es algo muy fácil es algo muy sencillo así que bueno déjenme primero voy a copiar esto estas estas las que están aquí a continuación que éstas las vamos a estar ocupando bueno no sé no se copian y tal vez tendré las tendré que poner nuevamente así que bueno como pueden notar así es el carro normalmente vale yo en mi caso yo lo pongo en color gris porque siento que se ve un poquito más mejor así si alguno de ustedes tiene un golf y quiere hacer esto pues yo les recomiendo que lo haga como pueden notar así está la configuración para que se vea así este color para este primer paso lo que vamos a estar eligiendo es la etiqueta nos vamos a meter a los viniles y vamos a estar eligiendo la primera etiqueta que cuesta 100 dólares está esa etiqueta y me parece que hay otra más adelante pero pues yo en mi caso si se quieren ahorrar dinerito porque creo que la otra vale seis mil pero pues realmente no hay tanta diferencia así que bueno yo les recomiendo que compren esta que vale 100 dolaritos 100 pesitos y lo que van a estar haciendo es pegarla como pueden notar el vinil está al mismo color del carro en este caso nosotros lo vamos a poner en color negro vale lo vamos a poner en color negro así tal y como está hasta bajito porque si nosotros lo ponemos así pues se va a ver entre negro y color rojo así que bueno yo les recomiendo que lo bajen hasta la esquina que va a ser en color negro después de esto amigos lo que van a estar haciendo con las teclas que están aquí en el lado izquierdo izquierdo van a modificar como puede notar esto alarga más el vinil y esto si lo regresamos lo reduce vale vamos a hacer esto yo les recomiendo que se lo pongan en medio y después de esto lo vamos a hacer ancho realmente es algo muy fácil amigos no te toma mucho tiempo es algo muy sencillo pero bueno quiero que presten atención deben de tener mucho cuidado porque si no el vinilo se va a ir mucho para abajo mucho para arriba entonces realmente lo deben de centrar bien y que sea equitativo así que bueno después de esto amigos lo vamos a hacer ancho como puede notar ya tapó el cofre pero de aquí del lado derecho y del lado izquierdo a uno tapa las orillas así que lo vamos a hacer un poquito más ancho un poquito más porque miren si se pasan aquí de la parrilla abajo ya se va a ver así pues medio feito así que bueno vamos a hacer esto lo vamos a dejar así vamos a echarlo un poquito más un poquito más un poquito más y bueno aquí le falta un poquito y listo aquí de este lado ya quedó y vamos a verificar que aquí de igual manera ya esté bien como puede notar pues se ve en la diferencia entre el cofre y la salpicadera y de la del cofre hacia la fascia pues se ve muy bien y del otro lado de la salpicadera el cofre se ve bastante fresco y del toldo pues no afecta nada está muy bien después de ello amigos le vamos a dar en aceptar una vez haciendo esto pues como pueden notar no todo quedó muy al ras y la verdad se ve muy bien aquí a continuación en los comentarios les voy a estar dejando que vamos a estar utilizando nosotros ahorita en estos momentos lo voy a dejar anclado en la en los comentarios pero bueno de igual manera si no lo quieren copiar pues se pueden nomás venir aquí y como pueden notar aquí aparecen las mismas las mismas teclas o bueno no 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 creo que sea número serían un signo bueno acá este si no lo quieren copiar pues acá lo pueden hacer pero pues yo les recomiendo que lo copien para que sea y se vea muy bien así que bueno después de esto amigos lo que vamos a estar haciendo una vez que lo hayan pegado vamos a ponerlo en medio como pueden notar aparece de la siguiente manera yo les recomiendo que lo van a rotar hacia el lado izquierdo más o menos como más o menos a esta medida vale y aquí algo muy importante antes de que ustedes hagan el siguiente proceso yo les recomiendo que este vinil lo pongan en color gris porque si lo hacen de nuevo y van a poner otra vez el color del vinil pues realmente no se va a ver parejo entonces para ello pues lo que vamos a estar haciendo es ponerlo en color en color gris para que se vea bastante fresco y bueno más o menos quedaría así cuando lo vamos a bajar un poquito más que se vea más o menos así más o menos así bueno yo creo que ya le calcularon amigos y bueno lo siguiente que van a estar haciendo es hacerlo un poquito más 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 chiquito sería tipo así y un poquito más grandecito así más o menos y después de esto lo vamos a hacer ok lo estoy alargando lo que vamos a hacer es hacerlo largo como puede notar se va haciendo cada vez más y más y más y más grande y esta es la finalidad vale yo sé que es un poquito complicado estarle sosteniendo en la tecla ahorita en la que está apareciendo pero pues una vez que ya llegue tanto de uno como del otro lado pues de ahí en adelante ya va a ser un poquito más fácil como pueden ver amigos ya quedó listo pero si ustedes se dan cuenta abajo de la parrilla ya se ve y o sea ya se traspasó no entonces bueno que vamos a estar haciendo en ahora en adelante ya va a ser muy fácil porque únicamente vamos a estar copiando bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a jalar esto cuidadosamente hasta que llegue hasta la esquina vale como puede notar pues está un poquito largo esto y es por eso que se sobresale aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a darle aceptar y bueno nos vamos a regresar lo vamos a copiar y esto lo vamos a poner un poquito más arriba lo vamos a dejar ahí vale y aquí ustedes deben de modificar el primero como pueden notar pues se sobresale así que bueno lo vamos a hacer bueno amigos como ya pudieron notar ya quedó un poquito más chiquito para que no sobresalga bueno amigos como ya pudieron notar ya quedó muy bien quizás sobresale aún poquito pero pues vamos a acercarnos un poquito y lo vamos a dejar así vale como puede notar ya no sobresale y únicamente pues aquí abajito le faltaría un cachito pero pues lo vamos a dejar así ahora nos vamos a ir con el segundo y lo vamos a pegar un poquito más al otro que se vea parejito vamos a ver que no perjudique nada a los lados y como puede notar pues ya quedó muy bien vamos a hacer un poquito más grande esto a ver si no perjudica del otro lado no ya quedó muy bien le vamos a dar aceptar y únicamente lo que van a estar haciendo es hacerlo nuevamente vamos a copiar y nos vamos a acercar ok cuidadosamente vamos a tener que jalar esto vale hacia acá más o menos quedaría así se vería bastante chueco así que bueno vamos a ponerlo así se ve un poquito más y como pueden notar amigos realmente si puede ser algo complicado de hacer pero si tienen la suficiente paciencia realmente quedará muy chingón y bueno los últimos detallitos y bueno quiero que vean la verdad quedó bastante chingón se ve muy pero muy perdón el cofre de igual manera pues si ustedes quieren hacer esto mismo en una puerta e incluso en una salpicadera o incluso en el toldo pues ya sería un cuestión de un poco más de trabajo y bueno amigos quiero que vean cómo quedó la verdad quedó bastante bien se ve muy pasado de lanza la verdad quedó bastante chingón y como les digo amigos ya nada más ustedes lo que tendrían que hacer antes de que hagan este proceso en el primer que pongan el texto en el primero que pongan le van a tener que equilibrar muy bien el color porque si no lo hacen y si lo vuelven a poner y vuelven a poner otro y así sucesivamente lo que va a ocasionar es que el cofre no se va a ver parejito así que bueno como pueden notar la verdad se ve bastante chingón y bueno panas como pueden notar ya me metí aquí una partidita y quiero que vean qué tal se ve la verdad se ve como les menciono quiero que vean aquí en el cofre estas dos pequeñas hileras que puse como pueden notar aquí me falló un poquito pero para que ustedes no les falle y no se vaya a ver así pues únicamente ahora sí que pongan muy bien el color antes de que hagan el proceso así que pues bueno chicos yo creo que hasta aquí voy a finalizar este vídeo si te gustó pues te invito a que te suscribas y que seas parte de esta bonita comunidad para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y tú seas uno de los primeros así que bueno amigos me despido yo soy ricardo flores y nos vemos en un próximo vídeo chao